al productor José Valle para que nos cuente un poco de qué trata todo esto. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Lucas te saluda, un placer. Lucas, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bárbaro. ¿Te corté la cena? No, 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 todo bien. Bueno, bueno, o sea que arrancamos, digamos, con el pie derecho, no me estás puteando por dentro. No, 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 es parte del trabajo. Muy bien, muy bien. Comentanos un poco a aquellos que quizás no estamos tan... Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora sí, Justito, te estaba dando pie para que nos cuentes a los distraídos como yo y que quizás hoy en día empezamos a transitar este camino sin retorno que es la pasión por el tango. De a poquito, cada vez me voy metiendo más, claramente sos uno de los responsables que esto ocurra, pero desconozco el porqué de la importancia de Astor Piazzolla en la cultura argentina. Comentanos un poco. Y Astor fue un revolucionario, siguió la línea de los primeros que innovaron en el tango, como nuestro cercano Juan Carlos Cobian, que nos iba acá en Pihué, pero se formara en Bahía Blanca, y después de Omar Maderna, que son de los más antiguos, los más revolucionarios. Y Piazzolla fue sumamente combatido en su época por su idea de una música avanzada, fue el primero en poner celos en los arreglos de tango. Su personaje, aparte, muy convencido de lo que él quería. Y bueno, la historia le terminó dando la razón, porque quizás no llegó a ver en vida toda su revolución tanguera, pero que hoy los jóvenes del mundo lo reivindican en su forma de escribir y de componer tango. Bien. Y este espectáculo que llega a la isla a las 18 horas, ¿con qué tipo de espectáculo se va a encontrar el público que asista? Ya, es un espectáculo que venimos trabajando hace un tiempo prolongado, va a estar el Coro Santa Cecilia, que dirige Hugo Mazzucco, haciendo alguna de las obras de Piazzolla. Después va a estar esa excelente pianista, que es Gisela Gregory, acompañada de Joaquín Díaz Varela, que van a ser parte de la obra también de Astor. Nora Roque y Víctor Volpe, que son especialistas, diría yo, en la obra de Astor Piazzolla, van a ser una parte del show y Gaby va a ser cinco o seis temas de los icónicos, por ahí los que ha escrito con letra de Borges o con letra de Pino Solana, porque Piazzolla se daba a esos lujos de ponerle música a letra de inolvidable Borges, por decir algunos. Qué importante debe haber sido, y me quedó haciendo ruido por dentro, la palabra que utilizaste para describir a Astor Piazzolla como revolucionario, como para que cien años después de su nacimiento reciba un reconocimiento semejante. Sí, aparte fue un revolucionario, sí, fue un tipo tocado también por la varita mágica, él nace en Mar del Plata y al poco tiempo se va a Nueva York con su familia y se cruza con un personaje emblemático como Gardel, es más, siendo un niño, actúa en la película El día que me quieras del año 35, haciendo el papel de un diariero, de un canillita, en la película que interpretara Gardel junto a Tito Luciardo y demás, en una época que le dio por entrenar boxeo y entrenó nada más ni nada menos que con Jacques Lamotta y Rocky Graciano, era un personaje sumamente especial, cuando vuelve a nuestro país se incorpora a la orquesta de Aníbal Troilo a los 17 años y llegó a arreglar composiciones musicales para la orquesta de Troilo y Troilo le tenía un gran cariño a pesar de que era bastante sabandija, era bastante de hacer líos a Astor y de ya revolucionar todo desde muy chico, él traía esa impronta jazzística que en el tango no estaba, pero era un gran admirador de Gershwin, era un personaje especial, al escuchar su obra descubrís un montón de cosas que no estaban en el tango, por eso fue tan resistido, es más, todos hemos ido evolucionando y cada vez valorándolo más y yo me incluyo en este tipo de gente. Sabés que te escucho y bueno, a mí me pasa ahora como que de grande, entre comillas, porque parezco pero no lo soy tanto, empecé como a incursionar en el tango y no sé, me gusta mucho alguna versión que está bien, yo calculo que quizás algún ortodoxo del tango pueda llegar a criticarme, pero por una cabeza en la película esta, perfume con aroma de mujer se llama? Ah, perfume de mujer, la de Alpachino. La de Alpachino. Esa versión instrumental me encanta. Y quizás ya te digo, con algún ortodoxo me pueda llegar a discutir, no, no, pará, eso no es tango. No, porque en el tango pasa cuando a vos te dicen cuál es el mejor whisky o el mejor vino y es el que te gusta, y en el tango es lo mismo. Nadie tiene el medidor o el tangómetro para decir esto, mejor o peor, hay cosas bien hechas y cosas mal hechas, pero después hay el gusto de cada uno. Y ese tema, si fue puesto en una película de Hollywood, por algo fue, como aparece alguna en el cartero también y en tantas películas que aparecen tangos, ya sea de dibujitos animados, nosotros a veces cuando hacemos divertango en las escuelas le llevamos a los chicos y se sorprenden, películas que ellos han visto mucho y aparecen tangos. El tango aparece en algún momento de la vida de todos. Yo, cuando me preguntan por qué el tango, siempre digo, se te mueren los viejos, se te muere un amigo, te deja una mina, y el tango te empieza a interesar. Como decía Pichuco, el tango te espera, y es cierto. Qué buena frase, el tango te espera, ya te digo, representa gráficamente lo que me empezó a pasar en este último tiempo, que empecé a incursionar preguntándome si el rock era tango, si el tango era rock. De hecho, el año pasado charlamos con Cucuza... Cucuza Castielo, un amigo. Exactamente, Cucuza Castielo, un querido amigo. Claro, Cucuza Castielo que, nada, tuvo la suerte de cantarle un tango a Maradona mirándolo a los ojos, y charlamos esto, ¿no? Si el rock tenía cosas del tango, y él con una mirada muy renovada, muy joven, muy enérgica, me decía esto, que sí, que por supuesto, y la verdad es que el tango ha sufrido una revolución mundial increíble que maravilla a todo el mundo que lo escuche independientemente del país en el que resida, ¿no? Que debe ser un poco esto que decís, que si no es por su letra seguramente te entre por el oído. Seguro, sí, hay muchos pibes que ingresan al tango por la milonga, porque bailan tango, y otros porque les gustan las melodías. O sea, si llega una edad de tu vida que las letras te llegan a pegar, el tango es una obra de teatro de tres minutos, y con poetas inmensos, poetas que salen de la órbita del tango para convertirse en poetas universales, como Mero Manzi, o Di Gépolo, o Alfredo Lepera, o Celedonio Flores, bueno, Eladia Blasque viniendo más acá. El tango es la vida misma, ha de ser un amigo mío. Te voy a pedir un breve resumen, nada más, pero muy chiquito, porque quizás podamos profundizarlo más adelante, y quizás con esto ya te comprometo para una futura entrevista, pero hacernos un panorama de cómo estamos en relación al tango en la ciudad. No, la ciudad es en orden de importancia, está Buenos Aires, es la ciudad que más produce tango, y después, por lejos, Bahía Blanca, cuando históricamente fue Rosario la segunda ciudad en importancia, ya hace unos ocho o diez años que Bahía la supera ampliamente. En Bahía se producen más de 200 eventos de tango en el año, en condiciones normales, descontando el 2020 que nos hizo a todos. El ciclo, ponele, que yo dirijo hace 110, 120 espectáculos al año de tango, entre shows, charlas, conferencias, cosas mezcladas, como el Bermú con la historia que hacemos en el Miravalle, después hay cinco milongas continuas, y hay un montón de grupos, desde Lucio Passarelli o Juan Carlos Polixi, que son los más veteranos, hasta la orquesta típica en conserva, que son los más jóvenes, y después tenés intérpretes de todas las edades, muy pibes, 16, 17 años, hasta de 80 y pico, como Osvaldo Rojas. Hay un espacio renovado en la Plaza del Tango, ¿no? Sí, hicimos un trabajito ahí con un grupo de jóvenes que aportaron su impronta, que consiguieron los materiales, que hicieron un trabajo bárbaro. Por eso a veces cuando se cuestiona a la juventud, yo creo que hay que darle el espacio para que hagan cosas y nos van a sorprender. Bueno, vamos a estar atentos entonces a todo lo que vaya ocurriendo en la Plaza del Tango, pero mientras tanto, hoy no es el tema que nos convoca, sino que el domingo 14 de marzo, en la isla, el Centro Cultural del Parque de Mayo, vamos a poder disfrutar de la obra Vuelvo al Sur, evocando a Astor Piazzolla, que lleva también tu dirección. Sí, una idea mía, la verdad que tengo que agradecer a José Casal y a Rubén García, que se pusieron al hombro, esto también para dar una mano, para proveer el lugar, para estar atentos a lo que necesitemos. Y eso está bueno, que yo siempre digo que hay que articular lo público con lo privado, que no se puede esperar todo el Estado, sino uno tiene que poner su parte. Y en esto lo pudimos hacer, y muy bien. Así que vaya el agradecimiento para José, para Rubén y para todo su equipo. Bueno, muy bien entonces, para la gente de Cultura, que se puso esta obra al hombro, claramente muy, muy bien producida José, y debes haber estado hasta el más mínimo detalle. Comentanos un poco, ¿cuáles son los requisitos para la gente que decida ir a disfrutar del espectáculo? La entrada es libre y gratuita, se pueden llevar reposeras o lo que quieran para disfrutarlo, va a haber un distanciamiento, por lo que estamos viviendo, por los protocolos sanitarios, pero como es al aire libre, respetando el distanciamiento lógico no hay ningún inconveniente, así que lo superamos el domingo a las 18, para que vean la obra de Piazzolla en toda su dimensión. José, muchísimas gracias. Las puertas de Maldición y de Vortex Bahía abiertas, a disposición para lo que necesites. Éxitos entonces para este evento, y algún día vamos a dedicarle un programa especial al tango, y del que te vamos a invitar que seas parte. Sí, Lucas, gracias por la discusión, y bueno, a disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, José. Pasamos entonces José Valle, productor del espectáculo Vuelvo al Sur, un espectáculo donde se evoca al revolucionario Astor Piazzolla a 100 años de su nacimiento. Recordamos que esto se desarrolla, forma parte del ciclo Bahía Blanca no Olvida, y que se va a desarrollar el domingo a las 18 horas en la isla Centro Cultural del Parque de Mayo. Gracias.